Lo que se pretende con este organismo es que sea capaz de articular, facilitar, apoyar, conducir y organizar ese nuevo sistema de comunicación que está algo disperso y que necesita conducirse adecuadamente para lograr una gestión de la comunicación social en el país que sea coherente y que responda a los intereses no solo de la nación sino también de sus ciudadanos. La decisión de ayer es una decisión muy importante porque nos coloca en un momento definitorio para la nación y para el socialismo en nuestro país. Es un momento para generar más democracia, más transparencia, más vínculo y más diálogo y más consenso en la sociedad cubana y hay que verlo como un paso positivo y como un proceso de profundización de la institucionalización en el país.